Diciendo que me acaba de mencionar el personaje del Risto Mejide en su programa, que el título ya lo dice todo, todo es mentira, intentando decir que mi vídeo de esta mañana sobre la alerta de 5 sobre 5 es un fake. Bueno, ¿por qué os pensáis que lo sacan en un programa de estas características? ¿Por qué? ¿Por qué lo pueden sacar? ¿Por qué lo pueden sacar? Muy fácil. Pues porque es verdad, porque si realmente fuera mentira les importaba poco, no te daban esta popularidad. En Madrid, señores, se han activado grupos nuevos de la UIP que han venido de refuerzo. Se están cancelando vacaciones y días de descanso a policías que los tenían, se les están retirando porque necesitan activarlos y tenerlos en alerta máxima.